La buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Qué felicidad, qué alegría poderle llevar a ustedes cada día más mensajes, orientaciones y rituales para el restablecer de la salud, de la suerte, del bienestar y del amor. A nuestra línea interna han llegado muchísimos mensajes de personas que vienen fracasadas en el amor, que han intentado tener una y otra relación pero como llega el amor se les aleja, se sienten en tristezas, en desamores, en pesares, en tristezas. Personas que han sido víctimas de la maldad de la brujería y por medio de estos rituales de brujería, de maldad de hechizos, han dañado su relación de pareja, les han quitado su esposo, su esposa, su novio, su novia, en fin, les han dañado la relación. Cuando están acechando nuestra relación con brujería, inmediatamente vamos a contrarrestar esas fuerzas malas con este ritual maravilloso que les voy a enseñar. Aparte de que va a alejar lo malo, vamos a endulzar, vamos a atraer y vamos a dominar ese amor que queremos. Vas a platicar este ritual durante siete días consecutivos y vas a ver los resultados maravillosos en el campo amoroso. Los ingredientes son jabón azul, jabón azul, desde luego el jabón que utilizamos para lavar, para limpiar, para fregar, una barra de jabón azul. Esa barra de jabón azul la vamos a partir en siete pedazos. Vamos a utilizar siete pedazos de este jabón. Lo vamos a partir en siete, a dividirlo en siete pedazos. Y cada día vamos a utilizar un pedazo, desde luego que sí, un pedazo para cada día. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Cortamos el jabón, vamos al baño y empezamos a estregar y a enjabonarnos, a echarnos este jabón de la cabeza hacia abajo. Porque necesitamos limpiar toda energía negativa. Y vamos a decir que este elemental y que este jabón nos ayude a sacar toda brujería, todo daño que tengamos en nuestro cuerpo. Que limpie el aura vital de mi cuerpo y aleje todo daño. Se echa todo este jabón, se estrega bien. El pedacito que sobra lo va a botar, lo va a tirar. O sea, cuando finalicemos el ritual, le voy a decir qué vamos a hacer con el jabón que acabamos de utilizar para bañar. ¿Cierto? Cuando ya nos hemos echado el jabón, nos vamos a enjuagar y vamos a utilizar en un recipiente, vamos a tener agua. Vamos a utilizar miel, porque ya limpiamos con el jabón, nos bañamos con el jabón. Ahora vamos a echar una, dos y tres porciones de miel. La vamos a mezclar. Muy bien mezcladita. Ya tú en casita la vas a mezclar bien. Y con esta agua con miel vamos a endulzar. Vamos a traer. ¿Cierto? Cuando hacemos la mezcla, no la hacemos hacia arriba, batiendo hacia arriba, sino en esta posición. Para que el cosmos no se nos lleve las buenas energías y no nos bloqueemos. Entonces, lo vamos a mezclar de esta manera. Luego lo vamos a echar de la cabeza hacia abajo. Vamos a masajear y vamos a pedir que así como se endulzó este agua, así como estamos haciendo este ritual con esta miel, se nos endulce el amor. Se apegue el amor, se despierte y se avive la pasión y atraigamos la felicidad y el bienestar. Esto lo vamos a dejar por espacio de unos cinco minutitos en nuestro cuerpo. Y si tenemos la posibilidad de conseguir la oración del amor, la vamos a realizar. Teniendo el cuerpo, con el agüita con la miel. Luego la vamos a enjuagar. ¿Cierto? Vamos a enjuagar nuestro cuerpo con el agüita del grifo, de la ducha. Nos vamos a bañar ya ahora sí normalmente. Recordando que tenemos el pedacito de jabón que lo vamos a botar cuando terminamos el ritual. Salimos de la ducha, vamos a utilizar un velón rojo o un velón rosado. Recuerde que en rituales pasados les enseñé que la vela más poderosa para el amor, la familia y la pasión es la rosada. Que es una mezcla entre el color rojo y blanco. Entonces esta vela es muy poderosa. De igual manera si la tienes roja vas a ver mucha energía positiva. La vas a encender a tu nombre, yo luz, enciendo esta vela para que así como se enciende esta llama, se encienda el amor, la felicidad, la pasión y el deseo de triunfo amoroso en mí. Esas son las palabras que debes de repetir. Ya sea la vela rosa o la vela rosa. Ya tenemos listo el ritual, lo vamos a dejar, vamos a utilizar 7 pedacitos de jabón, vamos a utilizar 7 velas o velones rojos o rosados, porque esto lo vamos a hacer 3 días consecutivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el pedacito de jabón que nos bañamos? No lo vamos a envolver en nada, lo vamos a llevar en nuestra manito, cogemos por un sendero, por un camino y lo vamos a tirar hacia atrás. O sea, lo vamos a botar hacia atrás para que se vaya todo lo malo. Después de que nos bañamos con el jabón, preparamos el ritual en casa, ya estamos vestidos, con nuestra manito derecha vamos a coger este jabón y lo vamos a lanzar hacia atrás caminando. Vamos por el sendero, vamos caminando, lo vamos a tirar, porque es muy importante que se vaya toda energía mala, toda envidia, toda negatividad. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. La buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Los rituales de la curandera luz. Si tenemos nuestra loción, nuestro perfume, puedes impregnar también la vela con tu loción, con tu fragancia y no hay ningún problema. Todos estos son rituales maravillosos que te van a ayudar a traer el amor, la pasión, alejar toda envidia, toda fuerza negativa en el campo amoroso. Comunícate ya con la curandera luz. Comunícate ya con la curandera luz.